Hola, soy Laura Dalton, estoy presentando iconografías abstractas junto con Carolina Di Paola, con juraduría de María Carolina Baulo. Acá vemos una instalación que preparé como sitio específico para este lugar, Pasaje 865, donde una serie de altas cumbres aparecen en las paredes. Creo como artista plástico que tengo la posibilidad, como contemporánea, de ver el paisaje desde otra perspectiva, que es una perspectiva aérea, que puede salir de las paredes, de los techos, y el papel es el que me da la posibilidad de limitar los distintos materiales, como puede ser la nieve, las piedras, la tierra, etc. Y el lápiz, que es el que me permite hacer todo esto. Hace ya más de 10 años que no pinto y que me dediqué absolutamente al papel, en distintas formas, ya sea calado, ya sea dibujo, formando estos volúmenes, saliendo al espacio, digamos, un dibujo volumétrico, haciendo instalaciones o obras enmarcadas. Bueno, para hacer estos volúmenes yo utilizo la técnica propia, que es arrugar el papel y montarlo capa y capa de papel. No es carta pesta, no es que está papel mojado. Y lo pongo sobre volúmenes de distintos materiales, como puede ser el telvopor o el PVC espumado, etc. Después de eso, cuando ya está la forma armada, recién ahí me pongo a dibujar. Y dibujo y dibujo kilómetros y kilómetros de dibujo. Esta obra, en la instalación, se llama Altas Cumbres. Es un sitio específico para acá, para Galería Pasaje 865. Y se compone de 21 formas de, como hablábamos, de papel con volumen y dibujo. El dibujar sobre una superficie irregular es un desafío. Creo que un dibujante contemporáneo podría ser, ¿no? Esto de ir más allá del dibujo en el plano. Se comenzó en la pandemia cuando lo único que tenía era en ese momento que no se podía salir a comprar nada, tenía un rollo de papel y lápices. Entonces, empecé y los denominé Territorios en Aislamiento, por ese momento que estábamos viviendo. Y nada, con mucho tiempo por delante y con el lápiz 05, dibujé y dibujé. Y fue creo que lo que me permitió sobrellevar la pandemia trabajando. Bueno, y esta serie surge a partir de una guía de viajes que encuentro del año 1911 de Suiza. Yo había hecho un viaje a Suiza 100 años después. Y en esta guía, que tenía como notas del que había sido dueño, surgen estos grabados que ellos lo llaman panoramas. A partir de estos panoramas yo quise poner la visión del viajero del siglo pasado y la mía, la visión contemporánea de la visión aérea de este paisaje al cual yo accedí por avión, por ejemplo. O lo estudié en el Google Earth, etc. Como que esa posibilidad de cambiar la perspectiva del paisaje que tenemos ahora. Y esto se continúa en toda la serie. Esta obra, que la llamo Meridiano, está compuesta por estas montañas, pero ya inmersas en un territorio, el cual también dibujé. Más allá de dibujar las montañas, también dibujé la tierra, el plano, como una especie de Google Earth dibujado. Mi nombre es Carolina Di Paola, soy artista visual multidisciplinaria. Y yo lo que estoy mostrando es un sitio específico, una instalación, que es esta obra que está atrás mía, que habla básicamente sobre la línea, porque vengo trabajando y realizando durante este último año toda una suerte de investigación en profundidad sobre este elemento plástico que es la línea. Yo vengo del dibujo y justamente lo que estoy investigando es realmente cuestionando cuál es el límite de la línea, hasta dónde realmente puede sostener a la disciplina. Y como base de todo, en realidad, busco, a través de un hallazgo que fue este elemento en el cual pude sacar la línea del plano, pude empezar a esplayarme y poder hacer estos juegos en donde puedo invadir el espacio. Y también empezaron a surgir otros cuestionamientos en donde quizás dieron lugar a diferentes ensayos, porque esto en realidad son distintos ensayos en esta investigación, en donde la línea entra, no solamente entra en el espacio, sino entra también en la pared, como que entra y sale de un lado a otro, juegan las sombras, las luces. Yo trabajo también mucho con el concepto de, como otro elemento, digamos, muy importante plástico, es la luz. Y vengo también de todo, años de trabajar también con la luz como un elemento más, así como si fuese el lápiz. Y en este caso, también el juego hipnótico-óptico que genera las sombras con estas líneas que invaden nuestro espacio, también generando otras que son totalmente infraledes y, digamos, impalpables. Bueno, me hacen cuestionar hasta qué punto también la línea puede generar un cambio en el hábito del humano, de cómo habitar este espacio. Así que, bueno, sigo trabajando con eso. En esta ocasión, esta gran instalación que hice a partir de este gran dibujo, empecé a jugar con estas líneas en donde fueron como sobresaliéndolo, como que ya le ganaron al dibujo y necesitaron salirse. Bueno, y esta otra obra, que yo la llamé como si fuese un bosque, porque en verdad es como un bosque que entra y penetra la pared, si lo van a ver, juego justamente con estas sombras que parecen como que no hay límite a esta línea, como que entra, sale, pero entra la pared y a la vez se proyecta sobre ella generando este mix de líneas que nos habitan, y como una suerte de bosques, de antenas, de habitar el espacio, como una nueva manera de habitar el espacio. La exploración que vengo trabajando sobre la línea en realidad deviene de una necesidad de salirse del plano, de entrar al espacio y cuestionarme un poco, esto cuando digo de cuestionar la disciplina, es decir, ¿qué es dibujo? ¿esto es dibujo? ¿esto es escultura? ¿es objeto? ¿la línea dibujada y proyectada en la pared? O sea, me empiezo a cuestionar realmente todo lo que tiene que ver con la narrativa de la disciplina en general, porque siento que la línea es un elemento tan básico a todo nivel, no solamente como un elemento plástico, sino que en todos sentidos, desde lo metafísico, filosófico, o sea, realmente da para muchísimo. Es como que me impulsó, gracias al hallazgo también de este material, a poder realmente meterme de lleno en esta investigación y yo hoy por hoy no puedo encontrar respuesta a estas preguntas, sí logro generar estos ensayos en estos trabajos, que es de donde, de la verdad, a la cual yo me agarro hoy, que sé que son provisorias porque esto va a seguir creciendo y bueno, es como que siento que tengo mucho para seguir investigando investigando y explorando. Bueno, voy a contar un poquitito sobre el título, más que nada, que es un poco más, que invita a cierta reflexión de lo que es este sitio específico que armaron Laura Dalton y Caro Di Paola. Como historiadora del arte hay un concepto que trabajamos mucho, hay dos conceptos en realidad que trabajamos mucho, que tiene que ver con la iconografía y con la iconología, que tiene que ver con el estudio de las imágenes, de la figuración, de los signos más que las imágenes, los signos, los símbolos, las representaciones figurativas. Eso tiene que ver con el orden de lo iconográfico y lo iconológico tiene que ver con la interpretación. Como ellas, ambas dos trabajan un universo de líneas, muy sintético a nivel paleta, a nivel estructura de la obra, o sea, son simples, son papeles, son grafitos. Pensamos esto de estar observando esta suerte de paisajes, figuras, territorios que son pero no son, es decir, nos invitan a generar una lectura figurativa de algo que es claramente una abstracción, que es una construcción en el espacio, que cada uno ve lo que quiere y de repente, bueno, poner esto de la iconografía es como invitar a ver algo que no necesariamente la abstracción está haciéndonos ver, sino que lo está componiendo y los que estamos haciendo esas lecturas somos nosotros. Es como un juego un poco de palabras y lo único que sí quiero rescatar que me parece interesante es que armamos una muestra sitio específico donde se reconocen la mano, la factura, la pincelada, como decía Matiz, de las artistas, pero lo que está colgado está de otro lado. Acá se presenta una suerte de estar sueltas, de que sea más lúdico y que se permitieron jugar, entre comillas, con sus trabajos sin que tenga que estar enmarcado y que sea vendible, digamos, es un trabajo pensado para este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!